Estos son los tuneos más virales del canal. Quédate hasta el final porque te voy a enseñar cómo modificarlos para que tú también puedas tenerlos así en tu garaje. Si te gusta, dale like y sígueme para estar a la última en GTA. ¡Comenzamos! El primer coche es el LG Retro Custom, un deportivo basado en el Nissan Skyline. Este coche está disponible en Venice por $0 con el nombre de LG RH8, pero al comprar la mejora del taller por $904.000, podremos obtener la versión Custom que es la que estamos viendo ahora mismo. Por aquí te dejo el tutorial de este coche. Continuamos el vídeo con el siguiente coche, el Dinkayeste DRR, un coupé deportivo de dos puertas inspirado en el Toyota GR Supra de quinta generación. Este coche está disponible en la tienda de Legendary por $1.990.000 o por $1.477.500 con el descuento especial. La verdad es que este coche es muy top para llevarlo a tus car meets. A continuación, te muestro el tuneo del coche para que lo modifiques igual que este. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Comenta cuál de los dos te ha gustado más y no te olvides de compartirlo y darle un buen like para ayudar al canal. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo.